Bueno, continuamos con el guante Y vamos allá Bueno, ahora tenemos que conseguir buscar siempre el inverso Si está en azul rojo y si está en rojo el azul para poder ir avanzando A ver que compruebe que todo va bien, estupendo Vale, pues bajamos por aquí Esto no sé si es bueno o malo, pero ante la duda no lo voy a tocar Vale, podemos subir esto hacia arriba Tenemos que bajar en la de esta para no electrificarnos Nos volvemos abajo Así no nos electrocutamos Y podemos seguir avanzando A ver, esto lo subimos Y este Este hay que subirlo, no, al contrario Esto da carga, pero no mucha Así que tenemos que Aprovechar A ver, coño, suelta Mierda Bueno, pues lo traemos otra vez Es un poco complicado Porque tenemos que jugar con las diferentes cargas Ahora, hay que pegar un buen impulso Vale, nos vamos por abajo Nos volvemos por aquí No, por aquí no Es arriba Estoy yo Estoy yo fino A ver, si puedo pasar ahora Espérate que lo hemos liado Ahora Es que como digo, cuesta un poco Sobre todo al principio Pillarle el punto Vale, ya podemos coger el salto Aquí lo que tenemos que hacer Es pulsarlo para subir Eso es No bajar Disculpad por ese Trozo de subida y bajada Bueno, pasamos Podemos Yo creo que si pulsamos esto Subimos disparados Pero ahora mismo Por aquí no podemos pasar Porque como veis Tenemos una Un chorro Y una especie como de enemigo O sea que por ahí no podemos ir Solo podemos avanzar Por este caminito Cuidado con las cargas Porque me puedo ver atraído Hacia Hacia la electricidad Y Supondría la muerte, ¿no? Avanzamos por el único caminito Esquivando como podemos Cuidado con este Especie de bicho Vale Y cuidado con la electricidad Creo que hay que pegar un pulitazo Según veis aquí en la pared Si le pegamos un pulitazo Y a ser posible Azul O rojo No sé si es azul o rojo Ah, no, vale Ya, ya Creo que me he enterado Vale, vaya Ahí lo pega Y nosotros podamos pasar Vale, vale, vale Es que tampoco tengo muy controlado Como digo Pues el otro Pues este Ah, vale Hay que pegarle primero al bicho ¿Veis? Es que estas cosas Ahora me levantará el El cacharrete O así Venga, sube 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 Tu madre A ver si con un salto Ahora Joder Me cuesta Vamos Sube Ahí está Bueno No ha avanzado mucho Debería haber avanzado hasta aquí De hecho De hecho lo tengo mal Tan mal Que no sé si voy a poder Tirar sin eso Porque no necesito A ver si saliendo y entrando Se reinicia Sí Vale Vale Eso es Vamos cambiando Como digo No lo tengo de todo estudiado Porque bueno Tampoco Hombre Tengo que disfrutar Yo también No puedo sabérmelo entero Hay muchas cosas Que me pierdo Vale Esto no lo puedo cambiar Es esto Lo que tengo que cambiar Para esto es el emante Y por aquí Vale Vale Esto lo tocamos Para poder pasar Por encima Si luego se agota Cuidado con no tocar Mucho los robos Por la Tema de la electricidad Estática Y de que hay Electricidad Ahí Ahí Que me maico Vale Esto sí lo tenemos que tocar Para poder pasar Perfecto Vale Llegados a esta zona Muy importante Vamos a ver si lo hago A la primera Porque tenemos que Salir disparados Salir pero bien disparados Ahí A la primera Vale Dando el saltito Y bueno Pues dando el salto Nos podemos meter por aquí Y tenemos el pergamino El tercer pergamino Por lo tanto Será el tercer trofeo Ahí lo tenéis Grimas capturadas Vamos a verlo Y aquí lo tenéis Grimas capturadas Raro 25,5 Y sería nuestro Tercer trofeo Junto con Este de aquí El guardián Fernus Y el otro guardián Y esto sería El tercero Como digo Esta tercera parte Lo que no sé Es si después de esto Puedes volver arriba Si no puedes volver arriba Si tienes que reiniciar O repetir Si te puedes matar Y sales de nuevo Desde arriba Ya sales desde aquí No sé Que pasa si fallas No sé si incluso puedes No creo que puedas Reiniciar control No sé si es perdible En ese sentido O si tienes alguna opción De volver a subir O algo Y no lo sé No tengo ni idea Porque por lo que habéis visto aquí Si muero Vuelvo desde aquí arriba No sé si hubiera pasado En caso de fallo Pero bueno Intentad que os salga A la primera Y no tendréis problemas Continuamos desde aquí En unos minutitos